Las Vegas no solo se distingue por sus opulentos hoteles y divertidos casinos. De un tiempo para acá, la ciudad del pecado se ha convertido en uno de los lugares favoritos en Estados Unidos para ir a comer. Nosotros fuimos y nos encontramos a Julián Serrano, un español que ha puesto las tapas en el mapa gastronómico de la ciudad. Las Vegas, allá vamos. Julián, un tipo encantador, nos recibió en el restaurante que lleva su nombre, ubicado en el fabuloso Hotel Aria. Es importante saber de dónde surge la idea de tener un restaurante español en una ciudad donde el ajetreo no para ni un minuto. El concepto de los restaurantes son tapas españolas, son platos pequeños, también tenemos algunos platos grandes. Y la razón de tener esto es porque en Las Vegas la gente quiere hacer muchas cosas en un momento. Y yo creo que teniendo este restaurante le das un montón de acciones a que la gente pueda estar 5 minutos, 20 minutos o 3 horas. Nos enseñó que, además de ser bueno con las chicas, es un gran cocinero de paella. Después de probar sus tapas, la conclusión es que su misión con el mercado estadounidense ha sido cumplida. Les hemos enseñado no solamente a comer tapas, sino compartir la mesa, que es muy importante, que yo creo que en Estados Unidos no existía mucho, compartir la mesa, riéndose, hablando y comiendo. Eso es lo que yo quería hacer y yo creo que lo he conseguido. Solo nos queda pasarle a nuestros lectores un recado de parte de Julián. Os garantizo que lo vais a pasar bien, no solamente ambiente, sino comida. Vas a tener una experiencia gastronómica fantástica y diferente y venir a verlo, a ver si yo llevo la razón. Y si me veis por aquí, saludadme. Un abrazo a todos, os veo. Gracias. 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 Gracias.